Música Música Bueno, pues... Aquí estamos otra vez Bienvenidos a otro vídeo de Battletrix Estoy yo, así que vamos a jugar a Necromunda Aunque esta vez estoy de espectador, asesor Porque ellos dos van a disfrutar De un nuevo escenario Con una serie de dinámicas nuevas Que viene precisamente en la Casa de las Cadenas Vamos a estrenar sus Goliath Con un escenario específicamente de los Goliath Que además mete una serie de dinámicas entretenidas Y curiosas de... Has insultado a mi madre, prepárate a cobrar Yo vengo con el sindicato Realmente he conseguido En una asamblea reunir a unos cuantos Por el padre Josef Padre Josef, sí Siempre, claro Siempre Josef Entonces, bueno Pues un poquito del culto Genestiller No sé yo si tengo resistencia suficiente Para aguantar lo que se me viene encima Porque vas a empezar muy cerca Sí, vamos a empezar cerca Yo traigo todo músculo Y bueno Lo preocupante es que si eres el músculo y el cerebro Esto está mal Esto está mal Lo único que es mi primera partida Así que no seas muy malo Bueno, yo olvido cómo jugar Estamos en la primera partida Los dos prácticamente Nada, reinicio total Así que... Vamos allá Vamos con los goliath Que han decidido que se han encontrado ahí Con un grupo que ahora presentaremos Y que no les ha gustado lo mirado de uno Tenemos a un líder Vamos con un martillo de energía Que siempre está bien para darle contundencia Y una combi pistola Pipa y pistola de plasma Un clásico Funciona Y además lleva la habilidad De duro de matar Que nos permite que le dé un poco más de aguante Unas cuantas ciber mejoras Lo que tiene más una herida Más un ataque Así que con mucho cuidado con este Y pobrecito Genestiller Que se cruce con él Luego tenemos los dos campeones Un campeón normal Equipado con una espulverizadora Y una pipa La pulverizadora La puede llevar a una mano Porque tiene bíceps descomunales Así que... Bueno Dándole amor y alegría Está cuadrado Y luego tenemos al steamer Con dos pulverizadoras emparejadas Y por supuesto nervios de acero Porque está frío Que a este hombre cabe en el suelo Antes de poder cargar Luego llevamos un especialista Que aquí lleva Parece que lleva una escopeta Y un lanzagranadas Pero bueno Solo lleva el lanzagranadas Usemos un poco de imaginación aquí Y luego dos pandilleros El pandillero número uno Lleva un cañón goliás Y el pandillero número dos Va con pipa Y con... ¿Cómo se llama? Hoja afilada Hacha afilada Hacha cortante Bueno, el arma está especificada De los golios de cuerpo a cuerpo Que es como un hacha Pero más mejor Y el amado culto A nuestro líder Siempre amado El líder de varios brazos Tenemos al padre Joseph Que bueno Pues es un... Es un alfa Que va con tres pistolas Y la habilidad de... De experto en The Gunfighter Luego tenemos aquí con su... Con su... Láser de minería Al hermano Kletus Un acólito híbrido De una generación temprana Ha nacido hace poco No, ha nacido hace mucho Es de... No tuvo muchos nacimientos La gracia es unos tres brazos Bueno, tiene un tercer brazo Como se puede ver ahí Que siempre es importante Para comer chetos Y hacer otras cosas a la vez Luego tenemos al aberrante Igor Igor Que también conocido como Sloth Que lleva... Igor Se dice Igor Señor Y que lleva un... Pues un... Un piquito Ahí Un pico de... De energía De... De minero De... Pues de... De cultista Cojones Y luego tenemos ya Pues los cuatro neófitos Variados Uno con lanzagranadas Otro con escopeta El otro con... Eh... Autogun Y el último Pues con... Eh... Espadita Y... Lanzallamas de mano Y así que te voy a dar una paliza Que te voy a poner Que vas a querer Que te salgan más brazos Ya hemos desplegado las bandas Aquí estamos usando Un sistema de... Aleatorio de bandas De un dado de... Tres más cuatro Eh... Sale toda la banda boliaz Porque son solo seis Los jeans tienes Se les ha quedado Uno con un rifle automático En casa Todo es un grano El despliegue en este escenario Es un poco peculiar Porque las dos bandas Básicamente se han ido encontrando Y un pandillo de una banda Insultado de la otra Y se lo han tomado mal Entonces Todas las bandas Se despliegan a partir De doce pulgadas Del primero que despliega El que gana una tirada Que en este caso Ha sido este señor Así que nos encontramos A todas las miniaturas En un radio De doce pulgadas De ese tipo Como podemos ver Pues aquí Eh... Van a haber tortas Y no pocas Y no pocas La gracia que tiene Es que aquí El número de activaciones Que puedes hacer por turno Lo decides tú Y digamos que es un sistema de apuestas En la primera... En la primera ronda Solo tienes un token de activación En la segunda tienes dos Luego tres Luego cuatro Etcétera Etcétera Pero tú decides Cuántos quieres poner En una campaña Cuántos menos pongas Mejor Y si consigues mantener Toda la partida Y ganar Con un solo tipo Pues eso que te llevas Ahora veremos Qué hacen aquí Los aleos Comenzamos Eh... En este primer turno Tenemos que dar un token Yo lo voy a usar Yo creo que también Y lo que tengo que tirar ahora Primero Este token Los tokens que Elijamos Se colocan aleatoriamente En el personaje Así que Como lo pidas de otra forma Todo aleatorio Pues más aleatorio Lo que sí que hay que tirar Es la iniciativa No, pero primero elegí Primero Ah, primero Venga Tira tú A ver quién es Y con uno Pues el líder El líder Vale Pon el token En el líder Que veamos Oh Vale Y a mí me Es el tres Y el tres mío Es el aberrante Así que el aberrante Va a jugar Hoy juega el aberrante Y el líder va a pegar A... No sé qué va a hacer el líder Ya veremos Eh... Ha quedado De... De manera aleatoria Que tú puedes Eh... Activar a tu líder Yo puedo activar a mí A aberrante Una cosa importante No vas a poder pegarte Cuerpo a cuerpo ¿Verdad? Ni disparar Ni disparo A alguien que no se haya Que no haya Que no tenga marcado Ni este turno Ni ningún otro Básicamente tenemos que El líder le ha dicho Al aberrante Va a ser tan grande Eres joder Eres mutuñito Y el aberrante Y el aberrante Ha dicho Te voy a partir la crisma Te reviento Venga Vamos con la iniciativa Venga Voy yo con un 3 Y tú con un 6 Pues venga mami Se empieza jugando tú Venga que vamos a Activar al líder Que como tiene que ir a por El señor aquel Pues vamos a ver 4 pulgaditas Hasta aquí Le va a disparar ¿Vale? Muy bien Está Algo más de 5 Pues entonces estamos A distancia corta Venga Pues vamos con el tiro Y bueno Antes comentaros Que ya sabéis Que siempre en este juego Hay que disparar al más cercano Pero como no tiene marcador Tengo que ir Si o si a por ese Claro Al que me insultaba Tengo cobertura pesada Pero tú estás cerquita ¿No? Sí Yo sería con un más 2 La cobertura con un menos 2 Se cancelan entre ellas Se cancelan entre ellas Así que vas a 3 De todas formas Un detalle antes de que falles Gracias Gracias No, ¿por qué? Normalmente habría un En caso de fallar Le podrías dar a este Pero en este escenario Se ignoran por completo O sea, incluso Aunque le cayera una Aunque le cayera una plantilla encima Básicamente es como Es muy ágil Y se la activa Puedo cañar A lo mejor Es un NPC total Ahora mismo es un NPC Es un escenario A 3 o más Vale, pues Me das Me das Y fuerza Fuerza 5 Fuerza 5 Resistencia 4 O 3 o más Venga Pues justo Justo me das Daño 2 Pues Una de heridas Una porque tengo 2 heridas Así que una que me das Que me quitas Y luego Pues la que me hagas Es un Una herida superficial Y me tumbas Y la tumbas Por tanto no voy a poder Más que levantarme Me toca Me toca Pues me voy a levantar Y ya no puedo hacer Mucho más Porque Pero me voy a mover 5 Y me vengo aquí Aquí Sobre todo para alejarme De ese Cobarde Pues no sé por qué Vamos Segundo turno Vamos a Ahora tenemos 2 marcadores Eso es Podríamos Podemos elegir utilizar Ahora se puede 1 o 2 Y ahora no es aleatorio O sea que A lo que queramos Tiramos iniciativa Voy con un 1 Repito el borracho Es un 6-5 Un 11 Un 5 Pues nada Empezamos tu iniciativa Y hemos interpretado O vamos a hacer Que el canal iniciativa Empieza poniendo Marcador ¿Cómo hemos colocado Aquí? Pues Pues yo a mi líder Para que vaya ahí al tomate Yo al del láser Y al escopeto A ver si Y yo al pistolero este De aquí De Berlipser Que empezaste con él Que hiciste ahí un poco Jugando con mi mente Venga Pues vamos a Activar primero al líder Que se va a girar Para verle bien Decirle hola Y Apunto y disparo A 2 es A 2 es Con el plasma por cierto Venga Pues mira Un 6 Pero No ha quedado sin balas Bueno no sin balas Tienes que hacer un chequeo Hay que hacer un chequeo Y aquí ojo Que esto lo hablamos poco Un chequeo con un arma combi Tiras 2 dados Y elijas el peor No es el colegido mejor No Aquí no no Pues se queda con él Pues te queda sin la munición de plasma De la pistola Vale por dios Pero el impacto entra Uuuh Mama Pues ahora Fuerza 5 Resistencia 3 Así 3 3 es Peores campeones Pues un 4 Ouuuh Vale Menos 1 a la salvación 2 heridas No tengo suficiente salvación Porque tengo El hat al switch No tiene suficiente salvación Y tampoco tiene suficientes heridas Así que no te da 2 heridas Bueno voy a poner aquí Que se ha quedado sin balas No es necesario Bueno Se tome caída Todo esto Espera que estoy durmiendo Y 2 Pues me rompe una pierna ¿No? Te rompe una pierna Y recordemos Desde que está en la activación Como son 2 1 Se convierte Pues me rompe una pierna Y me baja la Me baja la Esto Oh Hala Una salida Bien pues Aquí El famoso Bueno este es El escopeto transformado Escopeto que Bueno pues ha sufrido Se lo llevaron por ahí Y han hecho cosas con él Pues escopeto transformado Apunta Y te dispara Aquí a crestita Venga Venga Bueno Vamos a decir el nombre Es Wallace No es con escopeto Pero Wallace Venga Un disparito Como he apuntado Voy a doces Pasado por la distancia Hace más una distancia Fuerza está corta Y darte te doy Y darte te doy Y ya no se ha sacado un 6 Fuerza 4 Contra resistencia Fuerza 4 Fuerza 4 Pero a ver Ah pero es que es un 6 Es verdad Y tengo knockback Un 6 Como tienes knockback Ya has sacado su fuerza o más Le empujas Y se pega contra la barandilla Y se va al suelo Venga por Dios Esto lo primero Como se ha chocado Ya tienes daño más uno Bueno Así que vamos al daño 3 Primera que herir Primera que herir Primera que herir Ey, hey, amigo Y con daño Bueno, a todo esto Espera, espera Ahora tiene salvación Claro, por eso iba a decir Como le has pillado por detrás Y tiene las placas de forja No es a 5 Que iría normalmente Si fuera frontal Y salva a 6 Como este Un 6 como ese No Entra Y 3 heridicas ¿No? Y ahora 3 heridas ¿Qué pasa? Ojo Que como tiene mejora genética Este es muy duro Tiene 3 heridas Tú tienes daño 3 Un solo dado ¿Un solo dado? Un solo dado Sí, porque Bueno, una herida que pierde él, ¿no? Él tiene 3 Pierde las 3 heridas Con la última herida que pierde Es un dado Un dadito solo Bueno, pues ya he perdido todas las heridas Y con eso te rompo un hueso Vale, por eso Vale Tengo duro de matar Así que Ah, ahora lo dices Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué tengo? Tiro otro dadito Y me va a tocar elegir a mí Mira, ¿qué eliges? ¿Una pierna rota o una pierna rota? Elijo el primer resultado Vale Pierna izquierda o pierna derecha Bueno, como se ha ido al suelo Ahora tiene que ver Porque es que se puede caer Porque está a menos de media pulgada del borde Tiras iniciativa Con un más uno de eso sí Porque va a la mía A ver Iniciativa es un Venga Y con un 5 La pasa La pasa de sobra Y nada, pues te queda solamente Girao Sin balas y girao Bueno, sin balas o sin plasma Que le queda el volter Venga, pues vamos a activar A este caballero Que va a mover hasta aquí Y va a disparar a su escopetero Llevo una pipa 12 pulgadas Pues ya llegan Está a 9 Está en cobertura ligera Porque está con la grandilla En las medias Un menos uno Un menos uno Es un pandillero normal 4 más Menos uno Cinco más Venga Pues venga Pues a cinco más entonces Como ese no Pero bueno No hay problemas Pum, pim, pam Ha rebotado Pues venga Vamos a tirar A ver si me rajo Con un seis Se van fuera Pues mira Justito Justito Ahora voy yo Que también soy justito Como tú Yo no soy justito Este está muy motivado Pues voy a empezar a tirar Voy primero con los que van a A cuatro más Primero este Bueno, con las cinco se salva Otro que va a cuatro más Es Este de aquí atrás Con un cinco se salva Cada vez más justo Y el líder Que lo tenemos aquí tirado Que va a cinco más Con un seis Se salva Este también a cincos Se salva Este de aquí A cincos también Se salva Y el queda El campeón del hacha Que con un diez también se salva Se acaba de gastar Todas las tiradas Porque así tú Vale, vale Venga Vamos con las recuperaciones Tiro por el líder Y saca una calavera Ya se podía ver roja Pues si La calavera Es que Adiós Adiós Bueno, piénsalo Ahora no tienes que Tienes menos donde elegir A la hora de colocar los marcadores Y yo voy a tirar con Soy minero Saco Pues yo con el chico Boca abajo Si es boca abajo Pero con las nuevas reglas Otra superficie Otra superficie Desangrando en el suelo A todos los efectos Ya este está muerto Sí Salvo que llegue alguien A apoyarles En cuyo caso La perdida superficial Ya puedo correr Pues empecemos con la iniciativa Tercer turno Tres toques de activación Yo saco un tres Y tú sacas un Dos Pues empiezo yo Vamos a ver qué hacemos Pues ya hemos colocado Quien va a activar Que por el lado de Dios Es este de aquí Aquí el de antes Y a este de aquí abajo ¿Verdad? Ahí está Sí Escopeto Granadero Y al líder Y yo a este Que tenemos por aquí A mi lanzagranadas Y al señor Grande Al señor Grande Venga Vamos al lío Empezo activando al líder Que va a dispararte Aquí al que tú Has querido activar A ese señor tan grande Yo lo he querido Yo lo he querido él Porque él me lo ha dicho Tengo tres pistolas Automáticas Y como soy gunfighter Puedo disparar Las tres Sin penalizadores Así que Disparo tres Voy a dos más Y No hay poco más Y ya está Y es rapid fire Así que Pues mira Una se ha quedado sin malas Ahora tiramos Pero bueno es un impacto Pero bueno Han dado en total Son Tres, cuatro Y una cinco ¿No? Cinco impactos Cinco impactos Vamos a tirar primero la munición ¿Os parece? Tiramos la munición Para asegurarnos La munición La munición Es a cuatro más A ver Vamos a ver Bueno La munición la recupera Y hemos dicho que eran En total Cinco Cinco impactos De fuerza Tres Contra resistencia Cuatro Porque son goleas A la cincos Ese tiene una desventaja De que tiene menos fuerza Pero menos fuerza No lo da igual Esa golea Pues una cincos Venga cincos Pues dos Pues dos Entran dos Y te salvas De eso sí Te puedes salvar Se puede salvar Eso sí Claro No le pilla por el frontal Lleva peto de fragua Por lo tanto Por las seis ¿Cómo es? Pues he salvado de uno ¿Uno que te da? Uno que te da Es un pandillo normal Una herida Una herida Una herida Es como esta Pues hala Hasta aquí Y como se ha muerto El colega de al lado Pues este tiene que hacer Chequeo Para ver si se queda o no Cuatro más Pues con un diez Se va a quedar ahí De parte que sí Venga Pues vamos Yo voy a ir con el señor De las dos hachas Venga Cargas a este Bueno No sé por qué Pues vamos a ver Está a cinco y pico Así que Tres o más Con un seis Tiene muchas ganas Yo creo que llegas Pues viene por aquí dentro Hola Y dice hola amigo Buenos días Venga Pues vamos con las toñas Tiene este señor Tres dados de base Como la tiene las armas En parejas Serían seis Multiplicas por dos Que van seis Uno más por cargar Y uno más Por arma adicional Por arma adicional Así que ocho ataques Ocho ataques A dos o más Como estos Como estos Bueno pobrecillo Pero mira Falla Uy un uno Bueno pues me has dado unos pocos Eh Fuerza un montón Fuerza cinco De base Porque tiene musculatura Hiper desarrollada Que rima más mal Eh Más uno por el arma Seis A dos o más Dos o más Contra tu presencia Tres Bueno Bueno mira Pues ahora falla más Ey Tres Estoy fallando Cuatro Que han dado Menos una Tu salvación Yo tengo solo Hathard Sweet Así que me da fuerza seis Y si fuese un arma de gas Pues más Pero no me salvo de nada Así que No te salvas de nada Así que te entran ¿Cuántos han entrado en total? Cuatro Cuatro Básicamente me he muerto Porque no hay posibilidad No hay posibilidad No me puedo salvar Hombre Esto de la ventaja Es que el mer Lleva Hachitas pequeñitas De solo daño uno Así que solo son cuatro Dados No ocho Claro Bueno Pero con una calavera Da igual Aún así con esto Este me transformaría en esto Así que morirme Me muero Bueno Y ahora Como se ha muerto ese El señor de arriba Aquí está Tres pulgadas A ver si se acojona Venga Pues vamos a chequear A ver si lo encuentro Aquí Tiene que Tenemos A ver Cinco A ver ¿Es verdad? Cinco No Este es Sí Es Wallace A cinco ¿Cómo ese? Uy Uy Venga Pues este ya que ha pasado Su tirada Me voy a mover Muevo cuatro Me vengo aquí Me asomo Y hola Hola Buenos días Y como hay uno que hay Que tiene un marcador Le voy a disparar Estás a Ocho Así que estás Cerca Acorta Más uno Así que te pego un tiro Que voy a tres es Con un dos Vamos a tres es Con un uno te vale Y si quiere Como se me ha encajillado Pues ya A cuatro más A cuatro más Bueno Bueno Pero sin munición No me quedo Pero bueno Venga Te toca a ti Pues vamos a activar Al granadero Que Bueno Elijo la granada crack Porque bueno Como ya hemos dicho antes Aunque tuviera gente cerca Si no tuviera el marcador No les afecta Así que nada Pues tiro Bueno Este a este Claro Venga Tiro directo Y con un cinco Me me das Y con un Pues venga Tira Fuerza tuya Fuerza seis Fuerza seis Contra tres A dos o más Venga Dos Y con un Seis Fuerza seis Y me me das Hace dos Yo todo esto me he caído Yo me voy a pillar Me cayó No Si menos dos A la salvación No tiene salvación Daño dos Dos dañitos Dos heriditas Venga dos heriditas Toma Espera que te hayan No Te quedas sin munición Venga Tira ahí al lado Tírame ahí Pues me dejas boca abajo Y con una herida Y ahora Como estás pegado Al borde Te puedes caer Recuerda que tienes Un más o menos Iniciativa Precisamente Porque estás pegado A los barbiles Venga Me viene bien Que te caigas Vamos a ver La iniciativa La iniciativa de Wallace Es la iniciativa De Wallace Cuatro O sea Treces Con un seis Se ha quedado arriba Se ha quedado arriba Pero Vamos a ponerlo De boca abajo Y con un Y ahí sangrando Pues A ver si me rajo yo Porque he perdido Entre los que están boca abajo Y tal Tengo un más tres A la tirada O sea Que voy a A tres o menos Efectivamente Porque No nos hemos rajado del todo Vale En tu caso Ahora seguimos Para ver si se queda En la mesa Venga 12 ¿Por cuál hemos empezado? Por este Vale Pues como este la pasa Este si lo has activado Así que si se activa La habilidad de Liderar por el ejemplo Cualquiera que esté A seis pulgadas De La paso automáticamente Que solo va a ser este Realmente Así jugólo y este No sé Este Sí Así está Pues mira Ese ya lo ha pasado Y este Y ese también Y esos dos no Vale pues tira con esos dos Que te quedan Pues los dos eran a cinco más Vamos con este Primero Se la pasa Se la pasa Ah perdón Este y este otro Ah No es este Este otro Ah ese no es mío Vale vale Entonces este Este Pues este Venga Y cinco Cinco Custito Uy Son goleas Son galones Bien Vamos a recuperar Vamos a intentar recuperar Voy a intentar recuperar Este Tendría que tirar Pero saque lo que saque Se ha muerto Se va a añadir una Así que Se va A los campos Felicios Efectivamente De la victoria no conseguida Y vamos con este otro Vamos a tirar Pues esto quiere decir que Se gira Se gira Y se gana una superficie Y por lo menos Está aquí para jugar En otro momento Mira Me puedo levantar Para pegarte un tiro Vamos con cuarto turno Cuatro toques de activación Venga pues Una vez más Iniciativa Yo saco un cinco De un cuatro Perdón Repite este Porque no se ve Pues un cinco Pues para mí Es lo suyo Bueno pues los que hemos elegido Yo he elegido solo dos Porque tengo mucho miedo He puesto al cabello este de aquí Y al lanzar ganadas Y yo en cambio Que no se si tengo mucho miedo Pero tengo poca cabeza Yo activo a todos A todos lo he puesto al final A todos al final No es mierda Es poca cabeza Pero empiezas tú Pero no empiezo yo Elige donde quieres A quien quiero matar Pues vamos a empezar por Este del hacha Voy a hacer la tirada de la carga Va a cargar a este Pues cinco Vamos a ver si llega a cinco Uy Sí, sí llega Llegao Sí Vale Venga pues dos daditos Más uno por la carga Voy a la treses A ver Este que se cayó Repítero ¿Tienes a los dos? Pues yo Como tengo parry Quiero que repitas el cuatro ¿No prefieres que repita el dos? Venga buena opción Intenta tirarlo dentro O sea Venga No importa mucho Un uno Y ahora yo te devuelvo ¿Verdad? Devuelves con Yo tengo Vamos a ver Tengo una change world Hand flamer y otra pistola Así que Pues devuelves con Pistola y change world ¿Verdad? Efectivamente Venga Y voy eso sí Yo voy a cuatro Amarillo y pistola Mírame la distancia El modificador de distancia De la espada De la espada Modificador de distancia A L más uno Pues hala Vas a treses con la espada ¿Voy a treses? Sí Mmm Eso no sabía yo Pues mira Darte te da Pero me he quedado sin balas Bueno bien Pero bueno No O sea Cuatro más Se tenga hacía Todavía no sabemos Si Lo quito Pero vamos a tirar Bueno Recordamos Luego lo tiro Vamos a ver Las dos tienen en fuerza Tres así que Y daño uno Ah Pero la espada Tiene salvación Menos uno Así que el negro Tiene salvación Menos uno Pues el negro No te da Pero el otro sí Te salvas con tu salvación De Frontal a cinco Cincos Como este Bueno Voy a tirar A ver si me quedo Sin munición Bueno Voy a intentar tirar Dentro Recupero la munición Aquí mi amigo Va a cargar Ahí He dudado mucho Si cargara este o este Pero al final Le he pensado Bueno Pues ya que está ahí Vamos a tirar A ver cuánto cargo Y cargo un No veo nada Carga seis Seis Uy 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 Pues Yo no veo No digo Entonces se queda Se queda justo aquí Pues nada Que se queda más de una pulgada Pues nada Ahí se queda Tan tan Pues nada Ahí me he quedado Vale pues Voy a disparar con el granadero A la abominación Vale Si estás a La crack Vale Vale Si estás a Estás a seis Pues entonces tienes un Menos uno Es porque está justo Y como tengo mi Como hay cobertura ligera ¿No? Menos dos Menos dos Vale como apunto Menos uno Menos uno Entonces a cuatro A cuatro Pues cinco Sin problemas Y ahora a seis Es Pues a seis Resistencia a cuatro A tres o más A tres Pues un cuatro Entra No hay solución por armadura Ya tenía una herida Ah, tenía una herida Es verdad Así que ya tira dos dados Tira dos dados Y me dices que me ha pasado Pues espero que vea más Pues una herida Una superficial Y algo Y al suelo Le quedan dos superficiales Es verdad que tenía una de antes Sí Me quedan dos superficiales Haz la vuelta Haz la vuelta Ahora quiero que la Deberres Ahora está Este como has Le he hecho pupita mal A este Tengo que tirar A cinco más Lo paso Y ahora a ver si me pego Un bofetón Contra el suelo Que estaría divertido Pues no te creas Que están Porque mi iniciativa es cinco Menos cinco Estoy en la barranilla a cuatro Y con un dos Al suelo Mites la distancia Que ahí está el suelo Pues tres pulgadas Tiene cinco Con impacto de fuerza tres Tiene el impacto de fuerza tres Tiene resistencia a dos Porque ha llevado superficiales A tres más Que te voy a tirar Que no me estorbes Ahí está Bueno pues aquí estoy Bueno Este con su resistencia a uno Se levanta Te pega un tiro A este amigo tuyo Estaba corta Antes seguiré estando a corta Porque no he movido No he movido Así que voy a treses Y ya está Venga Pues con un dos Y sin balas A cuatro más A ver si quiere Ahora sí que me quedo sin balas Ahora tiene resistencia a uno Y no tengo munición Y no hay balas Venga Padre Johan A ver si Pues el padre Si está bien no lo muevas El padre He dicho padre Johan Pero es el padre Joseph No me puedo equivocar Mueve Movería normalmente cinco Pero como tengo que pasar este obstáculo Me voy a mover cuatro Y me vengo aquí Hola Y ya que no puedo disparar Oiga Que me caigo Ya que no puedo disparar a este Voy a ver si puedo disparar A este de aquí Mi arma tiene un rango de doce Y doce Mira doce si llego Llegas Pues claro Tres tiros Llegó de una gamba Pero ya Bueno pero tres tiros Que ahí siempre están Tenía que ser diferentes A ver si los voy a coger otra vez Iguales Y lo haríamos A ver Tres tiros A treses Ya está A treses Ah no no Porque en este caso En cobertura ligera A cuatro Cuatro Pues venga Vamos allá Pues no me he quedado sin balas Eso sí Pero entran dos Entran cuatro Cuatro impactos Cuatro impactos De fuerza De la vez De fuerza tres Así que A cincos A cincos Si Venga Cuatro a cincos Espera que estos Tienen que ser todos del mismo No me causa ahí Pues dos que te salvas A cincos A cincos ¿Cómo es dos? Pues uno sí Uno sí No a cincos no No es frontal Ah no es frontal Son 90 grados frontales Ah entonces no Entonces a seis Entonces entran dos Pues dos Seriguitas ¿No? Vamos el niño Ahora quiero colores diferentes Vaya Pues te caes al suelo Y te mueres Con dos metros bajo tierra Y te mueres Claro porque ten en cuenta Que lo he encargado Para disparar aquí a este Entonces ahí ha movido La salvación del armador Que no son 180 Son 90 ¿Y queda este? ¿Y queda ese? Que nos peleamos Bien Me queda este Es verdad que me puedo destrabar Y freirte Darte un poquito De calor Pero te voy a dar calor humano Te voy a intentar abrazar ¿Por qué? Porque si me destrabo Lo mismo me metes un viaje Que me pones a ver Pero abrázale de verdad Bueno Bueno El negro Que es la espada sierra Va con un más uno Así que voy a tres El otro Que es la pistolica normal Pues va a cuatro Venga Pues He fallado los dos He fallado los dos ¿Me puedes pegar tú ahora? Si quieres Sí, por favor Y ahora ya va sin penalizadores Venga Pues venga A dos es No, a tres es a tres Dos ataques Y a tres o más ¡Volvau! Me han dado los dos Entran los dos Tú puedes olvidar repetir uno No lo tienes parada Venga, repite uno ¿Seguro? ¿El cinco o el cuatro? El cinco Entonces es este Este sí No es el seis Mejor todavía Menos mal Que no tiene ninguna medida Que está Venga Pues ahora me pegas A mis resistencias tres Así que a tres es verdad Porque tiene Sí, sí A tres es a tres es ¿Cómo esos? No, a dos es Da igual Sí Da igual A seis y cuatro Entran Otro más dos ¿Qué fuerza? Tienes seis ¡Seis! ¡Uh! Pues dos que me das Dos heridas Porque Toma, tira dos heridas Eh, no, no Estras dos Dos más Tira cuatro heridas Venga Realmente tiramos por vicio Aquí muero Bueno, bueno, bueno Podéis sacar cuatro calaveras Claro Claro Mucho bueno Pero una sí Una sí ¡Oh! Reparte Bueno, pues yo Con la calavera me muero Y las otras dos Te las quedas tú, ¿no? No, no Se quedan las de abajo Está abajo Primero a ver si me rajo Vamos a ver Un uno, dos Me quedo Tres, cuatro, cinco, seis Pues empieza la fiesta ¡Pues empieza la fiesta! Empezamos la fiesta Pues nada Vamos a ver qué pasa, ¿no? El líder, el primero El líder, el primero El líder tiene una coolness De cinco Esa con tres Vamos allá Vamos a ver Ahí Le sobran Ocho, bien Ya Automáticamente Cualquiera a doce Lo pasa Es esta doce La más de doce Sí El otro no Es abajo, ¿no? Pero tiene también Vamos a ver Avernante tiene una coolness de cuatro Este sí que mola Sí que es cool Y dice Soy supermolú ¡Uy! 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 Y tú tienes que ver Qué pasa contigo, ¿no? Claro También Venga, pues hago yo Mis tiras Oeste A cuatro más ¿Qué pasa? El señor grande ¡Uy! Por poquito No pasa Y el señor allí A cinco Pues mira, este no lo pasa ¡Uy! Así que se Se va Se se pira Vamos con las recuperaciones Resulta que este Como es imparable Se recupera A cuatro más Antes de hacer la tirada por recuperación A cuatro más Pierde una superficie Pierde una superficial Y con seis Pierde una superficial ¡Hala! ¡Hala! Así que Ahí está Y ahora tiro, ¿no? Ahora tiras Para verse la recuperación Lo que ocurre es que yo Si tengo A ver Pues sí Se queda igual Y recupera La superficie Vale ¡Toma! Venga, pues de nuevo iniciativa Venga Yo tengo un cinco Yo un uno Pues venga Tengo suficientes Así que voy a poner la primera En el aberrante La activo al aberrante Que jugada más estratégica Venga Piénsalo Y si no se lo pongo a ninguno Pues se acabó la partida Si no se lo pongo a ninguno En ese momento Que tú nos lo habías dicho Bueno, vale No eres tan feo, tío Venga Y se va Bueno, que modo de ponerla a jugar, coño Venga El pastillero Vale Yo se la pongo al escopeto Y al último Muy bien Y yo ya tampoco Bueno Pues voy a empezar El aberrante Que va a hacer La croqueta Y se viene hasta aquí Moviéndose la mitad El arrastrado Como un gusano Y te doy turno Venga Pues vamos a activar el pandillero Que lo único que voy a hacer Es disparar ese Que voy a Apuntar y disparar Vamos a ver Si llegamos Está así a menos de 12 O sea, que sí que llega Bueno, tiene cobertura pesada Menos dos Y con el más uno Por apuntar Tengo un menos uno Pues menos uno A cinco A cinco A cinco Un poco de 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 Ahí estamos Como ese Pues como ese Muy bien Bueno, ya de base lo has clavado Me ha clavado Me ha clavado Y ahora tira Fuerza Eh Fuerza Bás a Dos es Fuerza Porque tengo Residencia a uno Pues mira No Eso sí Cheque a Iniciativa Que tú te puedes ir Por Al suelo Con un cuatro Es lo mismo Sí Espérate Mi iniciativa Es cuatro Claro Y más rabarandillas Vale Pues yo ¿Qué voy a hacer yo? Con este Me levanto E intento recargar el arma Vamos a intentar recargar el arma Cuatro más Y con un dos El arma está como Estoy a asomar a los cañones Diciendo esto Pues venga Pues este Lo que voy a hacer Va a ser Doble movimiento Que sube Y se queda Aquí ¡Uy va! ¡Holi! ¡Holi amigo! Venga vamos a tirar A ver con mi molonidad De este Tienes a cincos Molonidad Claro A cincos Pues cuatro Y seis Diez Tiras el Ahora tira por el aberrante Que está ahí también Que tiene cuatro Que tiene cuatro Nada lo pasa Y ahora tira por el líder Que tiene cinco Que tiene cinco Venga padre Yosef Acuane Uy Espera Lo voy a asegurar Si tiene culnes cinco Venga Y tienes que tirar tú Tu culnes Los dos van a cuatro Cuatro más Pues primero con este La pasa Vale Y ahora con el otro Y el pandillero Que por poquito Pero la pasa Muy bien Vamos a ver El aberrante Lo primero Como es imparable Vamos a ver si Es parable o no parable Pues con un cuatro Se impara así Ahora vamos a ver ¿Qué hace? No Perdón Este no vale Este no vale Venga Vamos a tirar uno De los que vale Venga Y con este me digo Ay me quedo como estoy Y recibo Recibo una herida Sí sí Bueno pues nada Ahí nos quedamos Dando posibilidades Y me arriba Dale Yo soy un seis Y un cuatro Pues para ti Vale pues empiezo yo Venga Voy a poner la primera Mi primer ficha Como estas son pocas Ya os las contamos Aquí Pongo a esta Yo al pandillero Muy bien Yo a A don Joseph Si no se tira ¿Y tú? Se va a poner No Pero Lo vas a poner No ¿Qué haces con tu última? Che venga Se la pongo Vale pues ahí Pues vuelvo No no pues ahora Venga No no se la pongo Que el hecho Es que no tengo balas Ha llegado ya dicho Mira paz eh Que yo Yo no sé nada De esto Empiezo yo Y voy a mover a este Se mueve cinco Y me voy a acercar Quedándome a una pulgada Una pulgadita me quedo No me gusta tu estilo Lo sé Me lo dicen tanto O sea Esto se llama Me pasé toda la adolescencia Que me lo decía En la adolescencia me lo decía Mucho la gente Las chicas Bueno pues son tres tiros Y voy a doses Sí Por la distancia Correcto Y poco más Pues vamos a disparar Pues a ver El neo se ha quedado sin balas Pero son cuatro 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 que te entran Vale vamos a tirar primero A ver si recupero A cuatro más A ver si casquilla Vale Pues nada Y son cuatro disparos Hemos dicho ¿no? A cinco Cuatro disparos a cinco Pues sálvate de tres Que te salvas Como si te pillan lateral A seis Pues como estos Pues uno si se salva Dos aditos de heridas Dos de heridas Vamos a ello Y al suelo contigo Bueno Antes de Antes de ¿O no? Madre mía Pues es normal El pistolero Pues como no me deja hacer otra cosa Pues activa este Lo pongo aquí Que está algo más de una pulgada Y ya está Bien pues Lord Gusano Lord Gusano se viene hasta aquí Y terminamos turno Ese no ha venido a pelear Bueno está ahí Está dando Bueno Venga A ver la molonidad La molonidad Molonidad Empieza El líder Venga A ver Joseph Un seis Un seis Y la pasa Y le afecta a este también Y Lord Gusano Que tiene una molonidad de cuatro También la pasa Y le toca aquí A Crescita Pues cuido a este Bueno A recuperarnos Vamos despacito A recuperarnos Acordaos Que este Tenía lo primero El que puede recuperar heridas Imparable Imparable Y con un tres Y con un tres Ahora no recupera No recupera Y ahora vamos a ver Que pasa con su vida Pues con su vida Que se da la vuelta Pero Si ganamos Han ganado una superficial Así que Tiene resistencia uno Resistencia uno Es un tío resistente Vamos con la iniciativa Venga Yo tengo un uno Yo seguro Y un tres Bueno Si lo tenías antes tú En caso de empate En caso de empate Ya está Bueno pues Como solo me queda uno Lo tengo que activar Porque no me quiero ir Pues yo activo Al Lord Gusano Que está ahí tirando el suelo Y aquí mismo Y al otro no Porque no Empiezas tú Venga ¿Qué quieres hacer? Vale Pues voy a activar Lo único que tengo Que lo que voy a hacer Va a ser mover Y pega un salto Intentar saltar hacia abajo Hace salto de héroe A cinco más Un salto de fe Pues no No es bueno Así que se cae Se cae Y recibe un impacto De fuerza tres Así que vas a A tres No, perdón Y auto-hieres A cinco más A cinco más Uno, ¿no? Nada No se ha hecho mucho daño Muy bien Ahí se queda Y el agrante Antes conocido como Lord Gusano Ahora es que salida Ha pasado Ha pasado a ser Hasta en una fase Una fase de capullo Y ahora Se levanta Como una mariposa Renace Y se mueve cinco Y se transforma Casi en un Usain Bolt De la vida Porque es el que más Corre de mi banda Que Que básicamente Se va a coger la M30 Para darse una vuelta Porque, bueno Se ve que hay caminos cortos Bien Pues yo Podría Es verdad que puedo Dispararle a ese tumbado Pero como está Tirando el suelo Pues A ver Es verdad que tiene nervio de acero ¿Verdad? Pero de igual Porque se ha torcido el tobillo Pero ha sido Porque el mismo se ha torcido el tobillo Así que me voy a mover por cinco Me vengo aquí Vale Y como No vas a poder cargarme Pues voy a Moverme cinco más ¿Verdad? Y me vengo aquí No vaya a ser que me toque Y lo mismo Puedo darte un susto Y ya acaba Ah no Sí Acabo el turno Perdón Perdón Acabo el turno Y hay que ver si Nos vamos o no nos vamos O que está pasando Venga Lamentadito Este es Venga pues yo Joseph Joseph se queda Y su amigo también Y Mira a ver si este está a doce Y el antes conocido como Lord Gusano ¿Está a doce? No, no está a doce No, no está a doce Y el antes conocido como Lord Gusano Se con cinco Pero su moronidad es cuatro Así que Venga Y ahora tú tu mao Y yo la mía que es cuatro Con un ¡Hala! Una explosión hacia todos los lados ¡Hala! 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 Venga, repetimos Y con un seis Te quedas Bueno Iniciativa Venga Pues ahí Dale Venga Yo tengo un uno Y un dos La tienes tú La tienes tú Todo el mundo ha tenido ficha ¿No? Ahora sí Ahora le pones ficha A escopeto A ver qué hace Pues se va a levantar Y se va a venir aquí detrás Muy bien Este Corre Ocho y dos diez Se viene aquí Buscando a ver si suerte Y en el centro de la mesa Lo primero es Don Escopeto va a intentar recargar A ver si tiene suerte Vamos a ver Primera acción Cuatro más Cuatro más Pues nada Segunda acción Cuatro más Nada Nada Y Y este de aquí Pues se va a mover un poco Hasta aquí Ahí Y voy a buscar un disparito Vale Vale Estamos A Siete pico ocho Siete pico ocho Siete pico ocho Y Cobertura pesada Y como cobertura pesada Perdón más uno No Es a ocho Automáticas Son pistolas automáticas A corta A cuatro Perdón Si es verdad Es verdad Mira mal Vas a cincos No O sea tres es Por la pesada a cinco Sí A cinco Pues venga A cincos Los tres disparos Pues mira Da uno Que son dos disparos Dos impactos Dos impactos Muy bien Dos impactos Fuerza tres Resistencia cinco Que ese bicho va un poco topado Sábra te dice seis Ah Por favor No Está yo creo No No yo creo Pilla Un encaramiento Un poco raro A ver bueno No Venga Por el frente Por el frente Venga A cincos No Pues como es Muy bien Y ahora Chequea calma Porque tienes Merido a cero Por si Si superas tu calma Que eso era cuatro No se va al suelo Muy bien Vale Pues acaba Y vamos a chequear calma Bueno pues La calma Vamos a ver Cuatro más Vale El padre Joseph Joseph La pasa Y todo lo demás La pasa Una doce Pues venga Retomamos Iniciativa Iniciativa Yo saco un dos Yo también Como la he tenido yo antes Pues para mi Muy bien Pues Pues Se la ponemos a todos Supongo Se la ponemos a todos Sí Y lo que voy a hacer Lo primero es Con el líder Apunto y disparo No me muevo Porque no voy a conseguir Una mejor posición Y no me voy a acercar Porque estás No sé por qué Sabes Me parece que hay alguien Que me tiene ganas Venga Vamos al lío A cuatro más Porque he apuntado y disparado Pues Dos Se dan dos Y son Fíjate Los dos buenos Cinco tiros Muy bien Cinco tiros ¿Verdad? Cinco tiros O sea Es cinco impactos A cinco más A cinco Unos Tres Cuatro Cinco A ver Que en esta no es Venga A cinco más Pues ninguno Ninguno No está la vara de la muerte Chequeas calma igual Chequeas calma A ver si sacas Super cool Muy bien Te toca Pues venga Pues lo que voy a hacer Pues Antes estábamos a ocho Ya sé que no voy a llegar Para cargar Pues lo que voy a hacer Lo único Va a arrimarse Por dentro Y se queda por aquí Entre las sombras Muy bien Ahí está El agrón te mueve Y por diez se viene Hasta aquí Y dice ¡Hola amigo! ¿Qué pasa? ¿Sabes que tengo resistencia uno? Te está diciendo ¿Sabes que tengo resistencia uno? Y con el que me queda de arriba Dice Voy a recargar A ver qué pasa Va a intentar recargar Bueno No Tener turno para recargar ¿No? No Tampoco Bueno Como tengo la iniciativa Voy a tirar primero Mi molonidad Y con un siete la paso Tira tu molonidad Venga ¡Oh! Pues hasta que hemos llegado Bueno pues La partida termina Porque mientras este dice No te vayas Que te quiero contar un chiste Es que es muy molado Y tiene muchos brazos Que te quiero explicar Eso que me has contado Tú antes a mí De que soy feo de cojones Pues nada Ha subido Como un bellaco Y el glorioso Emperador de tres brazos Pues Pues va a lucirse Oiga y fiesta Pues nada ¡Victoria! ¡Bien! El tercer brazo se ha alzado Bueno ¡Qué loco! Loquísimo O sea Como preveíamos Ha sido un escenario Nuevo Un poco saceriento Ambos han decidido Que se insultaban Hasta el final Aquí A pesar de Las múltiples bajas No ha habido O por buena De ninguno se retirara Hasta que nos han obligado Yo no quería Yo no quería Sí Bueno Aquí lo de insultar Se queda feo Y bueno Pues nada A máximas consecuencias Nada Estamos a andar Pilla-pilla Un rato Otro no Es un poco raro La dinámica esta De si no activo Ya no me puedes hacer nada Tengo que admitir Que a mí me parece Un poco extraño eso Pero bueno Ciertos competeros Ha salvado por eso Ciertos competeros A lo mejor lo mismo Ha habido un poquito Ahí de juego sucio Pero es lo que pasa Cuando vienes De los bajos fondos Bueno O sea Aquí esto Esto no lo va de jugar Limpiore Precisamente Yo no tengo gente lista Tampoco sabían Hacia dónde ir Así que Claro Es que Los derechos se ganan Luchando de manera sucia Ahí está Y el sindicato Ha demostrado Que por algo es O sea No somos un culto Somos algo todavía Un poquito superior Así que Por encima Así que Y nada Pues eso de siempre Espero que os haya gustado La partida Los comentarios que queráis Tenéis ahí nuestro correo Campana Y eso El patio también Que también está Por si queréis apoyar Y nada Nos vemos en la próxima Si queréis hacer un donativo Al sindicato Aquí os dejo Si no me cuentan Si os queréis afiliar Aquí estáis El culto os espera Y os Con los brazos Con todos los brazos Que tenemos Los esperamos Con los brazos abiertos Así que Nada Vale Tris ¡Suscríbete al canal!